El compositor y cantante Miguel Morales lo visitan en el cementerio Ese Homo, en Valledupar, desde hace 18 años, pues para ellos este lugar es sagrado. Nosotros venimos cada 15, cada 20, cada 10, pero sí le hablo a mí y le digo que lo amo mucho, que lo quiero mucho. Así como su familia visita la tumba de Caled, cientos de fanáticos y seguidores del artista llegan hasta el cementerio para saludarlo, pero desafortunadamente no todos respetan este lugar. Miren cómo está destruida, se llevaron la fotografía, emigajaron el nicho, las flores, las tiras, donde sea se roban las flores. Hay muchas personas que me comentan, hombre Miguel sí, yo un día encontré pues un entierro que estaba al lado y se montaba la gente arriba de la tumba. Y yo creo que no solamente pido por la tumba de mi hijo, también por la de Martín Elía, por la de Diomedes, por todos los que están aquí en el cementerio, por todas estas tumbas. Y de verdad pues otros se montan en el libro a tomarse fotos. Y yo como padre pues qué más les digo, que sufro esas consecuencias, sufro esa emigajada de la tumba que siempre que llegan las encontramos así. Como ven son las partes que iban acá, en esta parte de la fotografía. Lamentablemente no es la primera vez que destruyen la tumba del intérprete de Vivo en el Limbo. Esta es la cuarta vez que se manda a arreglar, de verdad pues yo todo se lo dejo a Dios. Por lo mismo mira, no he hecho más de, sino buscar la solución de sacar a mi papá, sacar a mi hermano y también trazar a Calet para un osario, porque de verdad pues ya estamos cansados de estas cosas. Y de verdad qué más decir de la gente, que solo Dios pues sabe quién viene con su mala intención, con su buena intención. Yo creo que el cementerio sí debe tener más cuidado, los vigilantes. Pero hay veces a uno les pregunto, dice que no pueden hacer nada con tanta gente que viene, con tanta gente que entierran. Les pido que tengan un poquito pues de cuidado. Miguel Morales trata en cada visita darle ese amor incondicional a Calet, contándole todo lo que ha... La cuarta vez que se manda a arreglar, de verdad pues yo todo se lo dejo a Dios. Por lo mismo mira, no he hecho más de, sino buscar la solución de sacar a mi papá, sacar a mi hermano y también trazar a Calet para un osario, porque de verdad pues ya estamos cansados de estas cosas. Y de verdad qué más decir de la gente, que solo Dios pues sabe quién viene con su mala intención, con su buena intención. Yo creo que el cementerio sí debe tener más cuidado, los vigilantes. Pero hay veces a uno les pregunto, dice que no pueden hacer nada con tanta gente que viene, con tanta gente que entierran. Les pido que tengan un poquito pues de cuidado. Su palabra es hermosa que aprendí sobre todo a cambiar mi carácter, porque yo era un hombre muy fuerte, muy militar se puede decir. Pero Calet me enseñó a hacer cambios en mi vida, a hacer cosas diferentes, a darle más amor. Que tú tienes a Calet en pena. A veces no quiero hacerlo, pero el corazón y el alma es el que siente lo que realmente se necesita tener a sus hijos a su lado. Aunque también algunas veces llega el arrepentimiento al corazón del maestro Miguel. Yo venía de conciertos y conciertos y era a dormir y que no me molestara nadie, mis hijos no tenían amor. Y hay veces siento que Calet se fue con esa necesidad de que yo lo amara, de que yo lo quisiera. Y hoy me reboto con mis otros hijos a darle amor, a darle cariño, porque yo creo que estaba en deuda con mis hijos sobre el amor que ellos han necesitado desde niño. Dejando atrás el pasado y viviendo el presente, la familia Morales lo único que quiere es que el lugar en donde descansan los restos de Calet sea respetado y valorado por todas las personas que quieren visitarlo y recordarlo como uno de los grandes del vallenato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí está la historia! Es que yo entiendo el fanatismo, obviamente, pero es que hasta eso debe tener un límite. O sea, la idea es, yo quiero un artista, sigo un artista, veamos la tumba, pero no por eso voy a ir a destruir el lugar en donde están reposando sus restos, ¿no? Señores, si de verdad ustedes quieren honrar a una persona ya fallecida, pues por favor háganlo de una manera correcta, respetuosa. Ahora, yo no me quiero ir en contra de nada, ni religiones ni nada, pero yo les recuerdo que el alma de esa persona ya no está ahí, papacitos lindos. Venga, Frank, yo quiero hacerte una pregunta, porque eso se ve particularmente constante en la costa, que les fascina ir a borracharse frente a una tumba, donde la persona ya está en la puerta. Es la Dios sin grasa, Frank Solán. A ver, esa es una mala costumbre, eso no tiene nada que ver con la cultura, sino con una costumbre. Pasó en México durante mucho tiempo en la tumba de José Alfredo Jiménez, tanto que hicieron un monumento con un zarape bellísimo, y la gente va y se toma la foto. Estamos en el mundo donde todo el mundo se toma una foto hasta con una tumba, para poder registrarla. Pero hay que respetar, pero hay que respetar. Pero la gente, cuando se va, se respeta, hace una oración, todo. Pero esta vagabundería ahora, de que van a tomar trago, emborracharse, a tirarle que sea... Yo cada vez que voy a Valle de Upar, veo eso en el cementerio, eso es una parranda, eso no es un regocijo de paz y amor. Así es, los grandes cementerios del mundo, Perlachez en París, el de Arlington en Virginia, el de... Se tributa un respeto. Se va y la gente se convierte también en argentinos turísticos, porque hay grandes estrellas enterradas. Sí, claro, claro. Pero simplemente la gente va, el que cree va y ora, y el que no va y hace turismo. Exacto, pero venga. Pero con respeto. No es la única tumba que, digamos, ha sido maltratada o irrespetada, la de Cález Morales. En este mismo cementerio sabemos que está Diomedes Díaz, la tumba de Diomedes Díaz. Si bien la han cuidado y está en buen estado, ahí hay un hombre que vende cachuchas, gorro, bocillos, gafas. Vende de Diomedes. Vende de todo y la gente va, básicamente, y enreda a todo el mundo y le termina vendiendo su souvenir. Está la de Martínez Díaz, que todos sabemos que es el hijo de mi buenísimo Diomedes, que esta sí también ha sido, digamos, victimizada, aunque se victimizó a todas las personas. Vandalizada. La palabra, tienes toda la razón, gracias. Y también le dañaron un pedazo de mármol, donde estaba la foto. Entonces, digamos que el llamado a la gente es que, obvio, vayan y visiten. Si ya se convirtió en un lugar turístico, pues uno de los lugares turísticos no llegaba a tratar. Usted no llega a la Torre Eiffel a destruir. No, por eso que acá se les suma una cosa, aquí les fascina llegar prendidos, borrachos, a cantar en la tumba y se empiezan a recostar en la tumba como si el muerto levantara al muerto. Vea, está bacano, todo lo que usted quiera, pero deje la tumba como la encontró. Exacto, es lo único que pedimos. Sí, es lo único que está, por lo menos, pidiendo el papá. Bueno.